Tiene a su mujer al lado Un tallarín, un tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por allá Todo pechado con un poco de aceite, con un poco de sal y te lo comes tú Un tallarín, un tallarín que se mueve por aquí Dale con la pelotilla Todo pechado con un poco de aceite, todo pechado con un poco de aceite Y sale, sale a bailar, todo pegoteado, con un poco de aceite y te comes. Es muy malo este chico. ¿Podés jugar en tu asiento? ¿Qué haces con la pelotita? Sí, pero siéntate allá, me estás pegando a mí. ¿Cómo quieres? Te estoy pegando. Sí, recién me pegaste. Jugá con el tallarín de ahí atrás. ¿Qué tenés con esas pelotitas? Sí. ¿Qué te canta? ¿Qué me pega con la pelotita? Volví a mirar, volví a mirar. Tranquilo. No. ¡No! Señora, usted se volvió a dormir. ¿Por qué no lo mira al nene? ¿Pero qué es lo que le molesta tanto? ¿Que juegue un chico con un puerito? ¿Pero qué? ¿No juegue con la cabeza mía? No juegue con la cabeza. El nene que está... Yo me siento que no puedo ir parado. Lo más peligroso que haya parado. Yo me siento. Bueno, de ser, claro. No me siento si me fue con la pelotita. Estoy un poco nerviosa. Criatura, un poco de paciencia. Paciencia, pues. Yo me siento de allá adelante. Pero síguenos. ¿Ya se quedó despierto por ahí? Sí. No se escucha nada. Sí. Noticias, novedades. Estamos llegando a San Clemente del Tuyú. Sí. Bien, bien, bien. ¿Cómo se ven? Un cuento rápido y lo que vamos a hacer. Llegamos al Top Hotel. Allá nos van a recibir. Nos van a dar las habitaciones. Vamos a comer algo. Y a la tarde, si viene la primera excursión del día. ¡A Monda Marina! ¡A Monda Marina! ¡A Monda Marina! ¡A Monda Marina!